bien señores esta vez vamos a hacer un unboxing de una tarjeta madre y un procesador bueno antes de empezar con el unboxing agradezco a la gente las personas que se han suscrito y comentado en mi canal empezamos con esto el procesador que vamos a hacer en un unboxing va a ser este que es un celeron G540 socket 1155 aquí pueden ver donde dice el eje A este es el socket y el de abajo y el de arriba que es el G540 es el modelo del procesador en este caso este es un celeron a 2.5 GHz y es la motherboard en donde vamos a instalar el procesador es una Harrock H61M DGS bien vamos a hacer el unboxing primero de la motherboard y aquí pueden ver la moda en su caja enteramente nuevecita vamos a abrirla y van a ver el contenido de la caja que es lo siguiente el manual y dentro del manual encontramos el CD de los drivers o controladores como le quieran decir y vemos los cables SATA la tapón metálica para el gabinete y pues a lo que vamos a sacar la motherboard que es la que voy a usar para actualizar un equipo de un familiar en mi canal y aquí podemos ver la motherboard y vamos a describir la a continuación voy a sacarla de esto y aquí pueden ver la multipare esta módulo pues soporta procesadores Core i3, Core i5, Core i7 otro Celeron, Pentium Dual y Celeron no me acuerdo, bueno acepta Celeron Core i7, Core i5 y Core i3 y Pentium Dual Core bien aquí vamos a empezar a describirla por parte del medio interna aquí vemos que usa una fuente de 24 con un 4 adicional, tiene dos slots para memoria DDR3 soporta 16 GB en RAM, pues si le quieren poner los 16 a una módulo como esta pues le tendrán que comprar módulos de 8 y aquí vemos el socket que es muy diferente al socket 775 es un poco más amplio, aquí vemos que tiene una PCI Express una PCI Express de una X esta es de 16 y esta es de una X 4 conectores para discos duros o dispositivos SATA ya sean quemadores o discos duros y pues en su parte lateral o en el panel lateral o panel trasero como le quieran decir vamos a ver que tiene el sonido el Ethernet 6 USB una salida de video DBI una VGA y el PCP para el mouse y el PCP2 para el teclado PCP2 para el mouse y PCP2 para el teclado que es esto de doble salida de video si tu tienes en tu computadora si tienes dos monitores y tienes que un hijo o estas programando y haciendo un diseño y quieres ver como esta quedando el diseño lo mejor seria que le conectaras los dos monitores ahora para conectarlo a este otro necesitas un un conector de DBI a VGA esto lo compras adicional en cualquier tienda de cómputo te lo venden cuesta alrededor de 30 o 50 pesos más o menos y ya con eso podrías conectar dos monitores con un monitor puedes estar checando tu correo estar descargando y si tienes un hijo o estás programando con el otro monitor le puedes poner una película y tu puedes seguir trabajando en tu computadora o bien si estás programando y quieres ver como esta quedando tu página web o tu programa en una puedes estar escribiendo tu código y en el otro monitor pues puedes estar viendo como va quedando tu página web o tu programa bien es muy útil también igual lo puedes usar para los juegos si quieres tienes dos monitores grandes si los quieres poner también se puede usar esta función es muy buena para los que si usaron mucho para gamers o para programar o para alguna otra cosa es una función muy buena siempre y cuando tenga los dos monitores obvio bien entonces ya vimos las partes internas de la moda y pues se me olvidó tiene para el panel de control el panel frontal aquí es donde se conectan los dispositivos el encendido y el reset y los LEDs aquí se conectan aquí vemos que tiene otros dos dispositivos para USB ¿qué es esto? que puedes meterle un lector de memorias y conectar los USB de tu panel frontal del gabinete o los USB frontales de tu gabinete este otro largo es para si todavía usas el puerto LPT o paralelo aquí le compras el cable y se lo puedes agregar en este caso pues ya tendrías un puerto LPT que podrías agregar en la parte inferior del gabinete y pues y este es el sonido aquí podríamos tener que conectar el sonido si quieren el senador frontal de su gabinete bien esta moda es muy buena se la recomiendo porque pues tiene dos salidas de video además es súper actualizable y no es muy cara bien entonces vamos a meterla porque ahorita me voy a poner a armar la computadora de mi pariente que es una actualización bueno antes de ahorita que le estoy metiendo a la a la bolsa a la bolsa antihistática pues les comento que para las personas que me han estado preguntando que si tengo equipos nuevos les comento que si van a llegar para esta semana dos CPUs con procesadores Core y dos cortos en excelentes nuevos excelentes condiciones pues son nuevos son nuevos este no se las características bien de cuanto vaya a llegar con disco ni eso solo si que van a llegar para esta semana hay para las personas que les interese van a estar económicos y pues los pueden ver en la página en la parte donde dice productos en venta y se meten y los va ahí meten se meten para que los mande a otra página donde pueden ver mis productos y si les interesa alguno pues por ahí estamos bien ahora vamos a hacer el unboxing del procesador en este caso el procesador está enteramente nuevo se nota porque está sellado no está abierto entonces vamos a usar una tapa metálica de otro gabinete y con la parte filosa de las esquinas pueden ustedes abrir perfectamente el procesador bien en este caso ya lo abrí y vamos a abrir y vamos a ver el procesador bien señores aquí viene un procesador con su culer novecito novecito bueno antes que nada pues dentro viene el folleto instructivo de cómo instalarle todo eso y aparte viene la calca que se puede poner en la parte del gabinete en la parte delantera si quieren presumir que tiene un equipo decente o algo así pues la pueden poner yo generalmente la mía no la pongo pero pues es de gusto si lo quieren poner presumir pues anden su derecho en este caso sacamos el cooler si se fijan es un poquito más grande que los coolers socket 775 y vamos a ver que el procesador está en la parte superior y aquí es un procesador celeron y ya pues ya les dije el modelo que es un modelo G540 aquí lo pueden ver el procesador es muy diferente un procesador socket 775 y se pueden dar cuenta hasta por la parte de la de atrás los procesadores 775 todos estos piquitos o partes doradas están juntas y aquí hay una pequeña abertura en el medio están más juntos este es un poquito más largo el procesador bien este fue un unboxing del equipo que voy a actualizar de un equipo que voy a actualizar de un familiar y pues están viendo el unboxing de las tarjetas y del procesador pues no tendría que hacer un unboxing de la memoria simplemente la sacan de Blaster y esa es una una memoria en este caso es una memoria Kingston DDR3 de 2 GB ustedes pueden ponerle a esa tarjeta madre que les acabo de mostrar memorias de 2 bueno de 1 de 2 de 4 de 6 de 8 o de 12 GB creo pero pues el problema es que no todas las tiendas y como les dije aquí tengo la memoria DDR3 y pues no la voy a sacar de Blaster porque pues la compré esta no la compré para este equipo la compré para otro equipo y pues la tengo que entregar así tal cual no voy sellada y en este caso pues les dije que aquí tenemos un procesador el procesador nuevo que es el socket 1155 y vamos a ver la diferencia con un 775 este es un 775 y pueden notar la diferencia en la parte de atrás ahí voy este es un poco más cuadrado de la parte del medio y este es un poco más largo de la parte del medio bien antes para que no se confundan con lo que les dije que estaba más junto el 775 lo que tienen es que el socket nuevo este que es el paraprocesador el socket 1155 tiene esta parte más larga que este otro que es el socket 775 y pues el tamaño también se pueden dar cuenta que es un poquito más largo el nuevo que el socket 775 no es mucho la diferencia de hecho no está más largo por lo que se ve más largo es por la parte del medio si lo hacen ver así efectos visuales si parece que este está más grande que este pero son del mismo tamaño ustedes pueden ver que son del mismo tamaño pero viéndolo bien así de por la parte de atrás efectos visual pues si se nota que este parece que es más grande que este otro pero son del mismo tamaño pensé que era más largo el nuevo pequeño detalle que ya vieron aquí entonces aquí vemos el socket 775 y el que voy a poner a la mano la tarjeta que compré para actualizar el equipo de un familiar bien entonces eso fue todo en este pequeño unboxing espero les haya gustado sus comentarios déjenlos si tienen dudas igual déjenlos en youtube y si quieren agregarme a su cuenta en facebook recuerden que con la cuenta es para lo de que voy a estar subiendo lo de los videos y todo eso y con la cuenta de eomr es donde pueden estar viendo los nuevos proyectos el otro canal que tengo que voy a sacar ya el intro y todo eso del otro canal y pueden estar viendo algunos otros proyectos que tengo en puerta bien antes de despedirme y que pues les reitero que vimos el unboxing de este procesador que es un modelo G540 aquí pueden ver el modelo donde dice G540 es el modelo y abajo donde dice LGA1155 es el socket y pues también vimos la model Word y por si no alcanzaron el modelo de la model pues ahí está es una Hardrock bueno la marca es Hardrock y el modelo pues es el que está aquí todo esto el H61 MDGS por si quiere comprar una con doble salida de video que la verdad se la recomiendo porque como les dije pues pueden poner dos monitores y tener y usarla para muchas cosas para que el niño esté viendo la película y no esté molestando se lo pueden poner en un monitor estar viendo la película lo que le ustedes quieran poner y en el otro ustedes están trabajando o metiéndose en Facebook o no sé que quieran hacer programar como les había dicho es muy útil tener dos monitores siempre y cuando puedes conectar ya sean dos monitores del mismo tamaño o un CRT que es de los grandes o un LSD o un LED no hay problema por eso bien eso sería todo en este pequeño unboxing otra vez me estoy despidiendo y antes de que me digan algo pues si ya sé que esta vez no me corté la piocha y ustedes pensarán que de este lado tengo menos biblioteca de este pero no es por el efecto de la luz está igual vieron está igual no más que el efecto de la luz parece que en este lado no me me rasuré de más pero estoy hasta igual bien los dejo y antes de despedirme chequen la página porque ahí vamos a voy a poner unos unas pequeñas canciones de la navidad y todo en el otro video que voy a hacer ahí van a ver que canciones van a hacer y todo eso son villancicos y corros y algo así entonces para estas épocas de navidad decembrinas pues lo pueden bajar si les interesa y pues otra vez agradezco a los usuarios que han comentado y nos vemos en otro video adiós a los usuarios y